Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Correa, Aquiles Correa. Aquiles, bienvenido a Pío Deportes. Gracias, gracias. Aquí empujando a mi barria de toda la vida, tratando de asegurar la clasificación, que aunque no ganemos hoy, tenemos esperanza, pero ganando hoy estamos más tranquilos. Correa, te conocemos mucho del ámbito de las comedias, de las películas, pero ¿qué hace que seas un ferviente seguidor del deporte, pero muy especialmente del Barrias? Yo soy hechura del Club Rafael Barrias, yo practiqué baloncesto en los años 80, cuando el club no pensaba estar en el torneo superior. Y es el club de toda mi vida, donde hice amistades, tuve novias, buenos amigos, compadres, peleas, todo. Yo vivía a tres esquinas, mi familia todavía vive ahí, a dos esquinas, a tres esquinas del club. Es el club de toda mi vida, imagínate. Hablas de ese sentimiento que tienes por el Barrias, hablas de ese sentimiento por Villaconsuelo, pero ¿hay algo más que te impulse a seguir a este deporte? No, que fui muy malo jugando y lo vi mucho, y cuando tuve mucho deporte te llegué a gustar. Yo nunca hice un equipo, aunque practiqué muchos años. Una vez fui un reserva, un infantil, que fuimos campeón y me lo gocé como nadie. Solo eso, es decir, todos esos muchachos yo los vi crecer, a Joel, a Manuel Fortuna, a Pancho, Moreno, que está ahí en la grada, fue campeón en 2009, papá lo de San Carlos por lo que no conozco de toda la vida, Maletín, Araujo, es decir. Son muchachos que yo vi crecer y jugué con sus padres en algunos casos. Es decir, eso solamente es el corazón. Viniendo de una barriada pujante como los de Villaconsuelo, ¿cómo entiendes tú el impacto que tienen estos clubes o asociaciones deportivas en la formación de los muchachos, muy especialmente para que no se desvíen a hacer las cosas malas? Mira, muy importante, yo en mi época había mucha delincuencia y muchas drogas en Villaconsuelo, y el club no servía como escape. Mientras los muchachos, yo recuerdo que llegábamos de la liga, había una liga a las 8 de la noche, lunes, miércoles y viernes, y yo llegaba a las 10 de la noche a la casa y estaban los que se desviaron en la esquina, allá con el primer pote, la primera media cajetilla de cigarros, y yo venía cansado de jugar baloncesto. Es decir, el club se convierte en un refugio para alejar de todo, porque uno, todos los de barrio, tenemos un vecino que consume droga, a veces hasta un familiar, un padre puede ser alcohólico. Es decir, uno tiene eso muy cercano en los barrios, y los clubes sirven como válvula de escape para eso. Ya por último, Correa, algún mensaje que le podamos dar a las fanaticadas, a la barriada en sentido general de Villaconsuelo, a los fines de que hagan las cosas de manera correcta, a los muchachos muy especialmente, de que practiquen un deporte, y al final de cuentas que vengan a apoyar a su equipo. Que apoyen a su equipo, se gana y se pierde, el Bayern ha ganado dos campeonatos, si perdemos este, el año que viene habrá otro, tenemos esperanza de ganar nuevamente, con tranquilidad y recordándole siempre que por las buenas se goza más. Correa, despido usted. Hasta aquí esta interesante entrevista con este negro de Villacón en Pío Deportes.